bien se fue de que nada más según yo nada más venía a sacar un presupuesto pero la amabilidad de todos ustedes o sea ver aquí ya áreas todo súper bien este me animó o sea no nada más el llegar aquí con ustedes en la confianza o sea no se me dio una seguridad del doctor al momento de que demuestra así que en el salido se hace el y fascinada fue algo muy de que yo me sentí su pelo sea donde no no vino ni nadie de mi familia y este yo me sentí como que si estuviera en mi casa igual hasta después de que salí aquí como me atendió mi mamá que fue la que me ayudó este yo me sentí desde el momento aquí no fue una vez ya ves que fue una segunda vez y y seguir viendo y pláticas entre amigas conocidas personas de que oye yo ya pasé por esto o no que a mí esto que dolores que para mí no desde el primer día yo salí yo dije al día siguiente yo voy a necesitar un un medicamento fuerte porque soy bien bien sensible para nada en recuperación fue mucho más rápido lo que yo pensé en los en las dos en las dos cirugías fue rapidísimo para mí en una al tercer día yo ya estaba trabajando a todas mis amigas yo se las recomiendo y yo la clínica y ya les digo yo mi doctor no lo cambio por alguien más o sea este yo estoy fascinada este en el trato como que de mi cambio mi o sea el cambio en mi mi seguridad o sea fue otra cosa i